¡Buena meta! En vez de 20 likes, logramos llegar casi a los 90. ¡Excelente! ¿Qué tal, clubbers? Como me lo pidieron en comunidad, gano Gachatuber de comedia. Así que vamos a hacerlo. Como siempre, aquí traigo algunos ejemplos de Gachatubers, tanto hombres como mujeres. Primero necesitaremos la estatura. En lo personal recomiendo la estatura del default, ya que si van a hacer memes, la toma, la broma, se la van a tomar más en sello con esa estatura. Que sea inocente, se vea lindo, se vea tierno, como otros Gachatubers que veo. Por ejemplo, Rema89 o Senka-chan. Recomiendo una cabeza grande y un cuerpo pequeño. Para los Gachatubers de comedia yo recomiendo un estilo simple con colores pasteles, algo parecido al Gachatuber Kawaii que vamos a hacer en el siguiente video. Claro que no será lo mismo, pero que los colores pasteles sean un poquito fuertes. ¿A qué me refiero? Que sea una paleta de colores como esta. Vamos a ver aquí la paleta de colores en el color base. Por ejemplo, tenemos estos colores que están aquí enfrente. Claro que pueden usar los de abajo, sin embargo, se verá un poco saturado. Como por ejemplo, este o que están viendo en pantalla. Para el hombro recomiendo también esta paleta de colores. Claro, que no sea igual, pero parecida. Que sea a cada gusto. Por ejemplo, en mi caso yo lo puse azul. Puedes ponerlo rosa, verde, amarillo, de cualquier color. Claro, en esta paleta de colores sin sobrecargarse. Para que no queden como este oco nuevamente. Recibamos a lo que vamos a hacer. Será una chica. Y miren, les recomiendo de que los ajustes sean lo más mínimos posibles. Que aquí sea un estilo simple. Y no tan elaborado como lo hicimos en el video pasado con Gachato Veracetic. Que si no te lo has visto, por cierto, aquí te lo dejo en la pestañita que acaba de salir ahora. Para esto vamos a ponerle, no sé, un cabello. Recomiendo cabellos simples. Que sean de un color no tan detallado. Y mira, aquí el brillo tratemos de evitarlo un tantito. Ya que con esto, a diferencia de los Gachato Veracetic, vamos a sacar este. Aquí le puse un fade color más clarito para que se vea más detallado. Pero en este Gachato Veracetic no vamos a utilizar este caso. Y los reflejos no los recomiendo, pero si quieren pueden agregarles. Ok, en lo personal prefiero estos. Ahora para los ojos vamos a... Tienen que ser unos que... Algo así estos. Pero si te refieres en ojos predeterminados, recomiendo unos como estos. Vamos a ponerle los ojos azules. Vamos a ponerle los ojos azules, por ejemplo. Y también una característica que deben tener los Gachato Veracetic de Comedia. Es lo que se le conoce como Squishy Face. Una carita que se ajusta para que sus miradas se vean más inocentes. Más tiernas y como en este caso se lo tomen más a la broma que... Que se lo tomen así tipo... ¿Tú qué tomas más en serio? Vamos a poner una cara, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer la Squishy Face y vamos a compararla con... Le voy a tomar captura. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Esta cara o esta cara? La anterior, ¿verdad? Pues esto pasa debido a que... Nuestra vista cuando ve algo así tipo... Cuando vemos este tipo de contenido... Que se nos muestra así como uno... Normalmente para las chicas y para... Sí, para las chicas... Que les gusta más lo tierno, lo dulce. Esta carita va para un Gachato Veracetic de Comedia. Porque se lo toman... Ya que cuando ve esta carita... Se lo toman mucho más a la broma... Y no tanto así tipo... Como que ya no da tanta gracia. Porque cuando vas a hacer el meme... En mis casos se acuerdan de que... Con mi OC... Pongo normalmente estos ajustes. Bien, es debido a que... Con esto se lo puede tomar más en serio la broma... Y pues... Y no se lo van a tomar así tipo... Ya no... Será más gracioso. Ok, será más gracioso. Para la piel... Pueden usar cualquiera pero... De preferencia... La... La predeterminada. Como dije debe ser un OC simple... Con una apariencia inocente... Para que se puedan tomar a la broma tus memes. Claro... En caso de... En mi caso... Voy a poner mi OC... Yo no solo hago memes... Sino también edits. Si tu contenido... Será específicamente para memes... El aspecto tiene que ser... Simple... No tan detallado... Y que... Y que también sea... Un espectáculo de ojos para el... Que no sea tan espectáculo de ojos... Perdón... Pero que si sea... Eh... Bueno para la vista... Y así podrás obtener éxito en tu canal. No solo... Claro... No solo con la apariencia... Pero... Si... No también por el contenido... Pero... La apariencia es una parte esencial... Por un gachatuber de comedia. Vamos a utilizar un estilo simple... Por ejemplo... Vamos a ponerle... Estas mangas... Y junto a esto... Vamos a ponerle como una especie de... ¿Se acuerdan de mi OC de niña? Que hice en el video pasado... Pues le ponemos este... Por ejemplo... Claro que... Si vas a hacer un meme con... Tu versión niño... No... No lo hagas tan detallado... Así como si fuese un pequeño... Trata... Trata de hacerlo más... Como... Como un adolescente... Eh... Que se... Que se toma la broma... Pero no más... No tanto como un niño... Ya que si no tendrás... Oces para hacer tu OC de pequeño... Que los zapatos... Eh... Cualquier zapato funciona... Sin embargo yo recomiendo... Estos aquí que usa mi OC... Ya que... Son bien lindos para mi... Y esto puede servir para... Para como dije... Que te tome más en serio la broma... Ahora la paleta de colores... Tiene que ser tipo... Ah no... Si ya expliqué la paleta de colores... Bueno... Vamos a proceder con el video... Me tardé un poquito... Ok... Aquí ya tenemos la ropa... Para los accesorios... Bueno... Pues aquí vamos a utilizar... Eh... Vamos a utilizar como por ejemplo... Estas orejitas... Claro que... Si quieren pueden utilizar orejitas reales... Como estas orejitas que están viendo en pantalla... Que van a ser como por ejemplo... Estas orejitas que son reales o... Eh... Pero... Que la mayoría sean ficticias... Eh... Yo prefiero en los OC... Que las orejitas sean ficticias... Y no orejitas reales... Para Gachatuber Kawai... Voy a hacer... Voy a explicar de que las orejitas... Ahí si funcionan... Pero yo prefiero... Pero los Gachatuber de comedia no funcionan tanto... En mi opinión... Espera voy a ponerla... También por ejemplo pueden usar este tipo de... De accesorios o tan... O tal vez algo así... Eh... Que sean accesorios tipo... Lo que vamos a hacer con Gachatuber Kawaii... Que por cierto... Si este video logra tener apoyo... Les traeré... Les traeré como hacer un Gachatuber Kawaii... Y si llegamos a los 100 suscriptores... Creo... Si... 100 suscriptores... Les voy a traer... Esto no tiene nada que ver con el video... Pero aún así quería aprovechar la oportunidad de decirlo... Y olvidé de decirlo en la... En el video anterior... 100 suscriptores... Y les traigo la historia de todo este canal... Como empecé... Y como estaba hasta ahora... Bueno... Así nos salió nuestro Gachatuber de comedia... Como ven... Es fácil de hacer... No... Eh... Claro... Si sabes cómo usar la comedia... A tu favor... Por ejemplo... No vas a hacer un... Ay... Por milésima vez no vas a hacer un... O sea... Así... Porque en vez de que... Lo más probable es que... En vez de que se rían por tus chistes... Se reirán por el O.C. que usas... Por lo ridícula que eres... ¿Verdad reina de los Gachatubers? Y bueno... Así nos quedan nuestros... O.C. De Gachatubers de comedia... Díganme qué les pareció en los comentarios... Este video fue un poco más corto de lo normal... De mi tutorial anterior... Pero... Espero que les haya servido... Ok... Sean suscriptores... Historia de canal... Y... Como el video anterior no tuvo... Veinte likes... Y solo tuvo... Siete... Quiero que este video tenga... Doce likes... Para que haga la parte 3... Y la final... De Gachatuber Kawaii... Sin más que decir... Soy Vales Club... Y nos vemos... En el siguiente video... Bye bye... ¡Vale! 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 ¡Vale!